Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer. Hoy desde aquí, desde la concentración motera invernal más importante del mundo, desde pingüinos. Estamos aquí en la esplanada, donde montan los campamentos y ahora mismo estamos delante del parking de motos. Tenemos aquí la pancarta, donde da la bienvenida a los pingüineros, a los moteros, que acceden por ahí, por esa entrada, y continúan por aquel pasillo, hacia aquella puerta de acceso al campamento. Como os decía, es la concentración invernal motera más importante del mundo, los pingüinos. Aquí esperan concentrarse alrededor de unos 30.000 visitantes con sus respectivas motos. Es un acontecimiento mundial muy importante, del cual merece la pena venir a disfrutar. Ahí vemos entrar a uno de los moteros, a dos de los moteros, uno de ellos portando la bandera de Valladolid y las dos banderas de España, puesto que se celebra aquí, en Valladolid. Es algo muy importante y muy emocionante. Aquí estamos con el ambiente nocturno, en pingüinos, hoy viernes, por la noche. Desde luego es un ambiente muy acogedor y muy excitante, muy conmovedor. Muy conmovedor solamente ver tanta moto concentrada, aunque todavía no está su totalidad. Porque hoy viernes todavía hay gente que está trabajando y hasta mañana no se viene mucha gente. Hasta mañana, sábado, no viene el 100% de todos los visitantes. Vemos aquí ya parte de las que han llegado hoy, ya por la noche, y aunque siguen llegando, pero bueno, ya la mayor parte han llegado esta tarde. O sea, en el día de hoy, hoy por la tarde, vamos a ver, hoy viernes. Y vamos a visitar, pues gran parte de la cantidad de motos que se han concentrado hoy viernes. Vemos aquí un pingüino. En esta, en esta casualmente vemos un pingüino. Un peluche. Aquí hay más motos. Esto, digamos, es el parking, el parking de las motos, que está aquí a la entrada del recinto pingüinero. Y vamos a ir viendo la cantidad de motos de todo tipo. Aquí vemos una golguín, una golguín, una golguín de esas, que son inmensas. Que aunque es de noche, se la aprecia bien. Es como un coche, pero en moto. Tiene calefacción para las piernas, los pies, las manos. Aquí en estas manillas tenemos la protección de las manos y donde se supone que va la calefacción. Seguimos. Siguen entrando motos en el recinto pingüinero. Vamos hacia allá. Vamos hacia la entrada. Lo tiene muy bien iluminado. Desde luego que da gusto verlo. Se supone que es la eliminación y la entrada principal por la cual entran las motos. Por aquí entramos los peatones. Hola, buenas. Venga, Ana, que está. No, tengo, le he pagado la entrada, ¿eh? Muchas gracias, de todas formas. Venga. Usted es de la organización, ¿verdad? Vamos para adentro. y entramos en el repito y nos encontramos aquí con carpas con carpas donde tienen en el interior estanes comerciales esta carpa posiblemente es de la organización de pingüinos y aquí tenemos la acampada de pingüinos donde hay un ambiente muy acogedor y muy familiar unas hogueras impresionantes mirad que tronques, que pedazo de tronques no se concentra aquí la gente vemos las distintas tiendas de campaña con sus respectivas motos al lado, aparcadas y las hogueras donde se calienta la gente se agradece el calorcito se agradece acercarse y calentarse un poquito y seguimos, seguimos por allí vemos más hogueras seguimos aquí tenemos otra hoguera allí muchas más y las distintas tiendas de campaña que quería deciros que en estas tiendas de campaña que vemos aquí es donde pasa la noche la gente los dueños de estas motos aquí tenemos una joya poco vista que es de fuera esta es de fuera de España la bandera desde luego es esta es de Zamora esta es de Zamora aquí tenemos una fogata que la han dejado sola de momento y vamos a calentarnos un poquito porque con el frío que hace se agradece este calorcito hoy viernes por la noche está más tranquilo mañana será vamos la culminación y y el tope del recinto aquí tenemos más chimeneas digo más hogueras perdón y y más tiendas de campaña más tiendas de campaña más gente aquí acampada intercambiando impresiones y seguimos aquí tenemos otra otra hoguera otra fogata seguimos seguimos más motos y más motos seguimos y más motos seguimos seguimos y aquí tenemos el panel el panel pingüinero aunque es de noche se le ve y hay hay una fogata impresionante la acaban de prender y está en plena en plena ebullición en plena en plena ebullición acercamos se agradece el calorcito y seguimos por aquí por esta campa que mañana estará todavía más llena y vemos aquí a gente tomando café cenando y calentándose y calentándose seguimos por ahí están acelerando alguna moto esos acelerones vamos a acercarnos para ver qué moto están acelerando después de la emoción después de la emoción y aceleran 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 hasta un extremo vamos inimaginable ¿eh? ¡Venga, venga! Seguimos visitando la campa esta de pingüinos campamento campamento motero pingüinero aquí seguimos recorriendo las distintas acampadas desde luego como os he dicho hace falta tener mucha afición para estar aquí pasando frío pagar y pasar frío para venir a pasar frío o sea, hay que tener mucha afición pero bueno la pasión de la moto es así aquí hay un generador un generador de luz para todas estas casetas todas estas carpas que vemos aquí vemos aquí internacional y asociación un año más a tu lado oscuro pingüinos seguimos 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 motoclub este es el campamento de motoclub y aquí vemos una una moto de nieve una moto de nieve ha venido hasta aquí sin haber nieve sí señor una pasada esta es una pasada ahí vemos vemos los esquís de la parte delantera y ahí tenemos la parte trasera la que empuja y seguimos seguimos por aquí por el campamento de la concentración pingüinera seguimos otra carpa y aquí tenemos más motos más motos más motos es lo suyo vamos a ir a la gente que va con leña para la solata estamos intentando calentarnos di que sí di que sí es el tema simpática vamos para allá vamos a continuar seguimos con la ruta pingüinera seguimos 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 ay, 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 ay y tener montada una buena también